fíjate en la delicia que te traigo hoy es una tarta de chocolate sin horno que está deliciosa además veremos cómo hacer una decoración súper llamativa hoy preparamos una tarta fría de chocolate blanco haremos la base con 15 galletas maría 4 galletas oreo grandes una cucharada de cacao sin azúcar y 50 gramos de mantequilla el cuerpo de la tarta lo haremos con 570 mililitros de nata para montar 280 gramos de chocolate blanco y 10 gramos de gelatina en polvo para la capa superior haremos una ganache con 80 mililitros de nata y 80 gramos de chocolate blanco para la decoración necesitaremos soreo mini y emma nens esta tarta la haremos en un molde desmontable de 20 centímetros cuyo fondo lo cubriremos con papel de horno y el lateral con una tira de acetato o papel de horno para que se pegue el acetato humedecemos el lateral y comencemos con la base de galleta en una bolsa o en una trituradora vamos a machacar las galletas maría las galletas oreo y el cacao sin azúcar machacamos hasta hacer una especie de arenilla así esta es la pinta el siguiente paso es fundir la mantequilla podemos hacerlo al microondas o al baño maría pero he puesto 20 segundos en microondas y ahora sólo hay que añadirlo a la mezcla y darle unas vueltas hasta que la galleta quede humedecida esta mezcla de galletas la vamos a repartir sobre la base presionamos bien con una cuchara o un vaso que queden lo más lisitos posible ahora la reservamos en el frigorífico mientras hacemos el cuerpo de la tarta para hacerlo es muy sencillo para que se funda mejor troceamos el chocolate blanco y ahora en un recipiente ponemos a calentar una parte de la nata unos 170 mililitros esperamos a que hierva y en ese momento bajamos el fuego y añadimos la gelatina removemos bien hasta que se integre esta gelatina también podríamos hidratarla en un poco de agua añadimos el chocolate troceado y removemos hasta que se funda recuerda que estamos a fuego bajo necesitamos que se enfríe un poco así que lo vertemos en un bol y dejamos que pierda ese calor mientras tanto vamos a montar el resto de la nata unos 400 mililitros ya sabes que la nata para montar es lo mismo que crema para batir crema chantilly doble crema en cuanto empiezo a hacer dibujo es el momento de añadir el chocolate fundido lo haremos poco a poco y sin parar de remover en cuanto se haya integrado el chocolate paramos no seguimos batiendo porque se podría cortar la mezcla ahora retiramos el molde del frigorífico y metemos la mezcla en él repartimos con cuidadito y alisamos dejamos la superficie bien lisa tapamos con film plástico y lo dejamos enfriar en la nevera un mínimo de cinco horas una vez que han pasado las cinco horas vamos a preparar la ganache de chocolate con la que cubriremos la tarta y también haremos la decoración para ganache ponemos a calentar 80 mililitros de nata esperamos a que hierva bajamos a fuego suave y añadimos el chocolate blanco removemos sin parar hasta que se disuelva aquí lo tenemos y al igual que hicimos antes lo vertemos en un bol y dejamos que se enfrió un poquillo a temperatura ambiente mientras tanto vamos a preparar la decoración la decoración que vamos a hacer va a ser de ojos de búho cogemos un oreo y quitamos con cuidado una de las tapas dejamos el chocolate en la otra le quitamos el resto de galleta y en el medio colocamos y en el medio colocamos un M&M sobre la casita presionamos un poquillo y ya tendríamos un ojo y con la otra mitad vamos a hacer las cejas lo cortamos con cuidado justo por la mitad así tendremos las dos cejas y repetimos los pasos con las demás galletas quitamos la tapa los restos de galleta colocamos el M&M y presionamos y aquí lo tenemos que tal ya vamos avanzando y para el pico muy sencillo un M&M uno grande para las oreos grandes y un M&M pequeño para las oreos pequeños bueno ya tenemos la decoración preparada y la ganache ya se ha enfriado así que quitamos la tarta de la nevera y repartimos la ganache por la superficie nos aseguramos de que quede bien cubierta toda la superficie y que quede lisa ahora la llevamos al frigorífico y la dejamos enfriar otras dos horas para que la ganache conja la consistencia pasado ese tiempo desmoldamos quitamos la tarta de la base la colocamos sobre una fuente y retiramos el papel de acetato si no la quieres decorar puede servirla así o con algún detalle unas bolitas unas almendras tostadas picadas cualquier detalle que te guste aunque desde luego con la decoración de oreo quedan espectaculares y ahora vamos a hacer la decoración por el lateral comenzamos por las cejas las colocamos en su sitio y las presionamos y movemos ligeramente para que queden bien amarradas centramos el ojo y ahora el otro iremos haciendo lo mismo con los demás y aquí tenemos esta delicia está espectacular en la parte de arriba he puesto un par de cabezas con las oreo grandes y ahora sólo nos queda cortarla y disfrutar de este delicioso manjar es una tarta fría que está súper rica si no quieres hacer la decoración ya ves que la otra opción es súper fácil y el sabor está de vicio empiezo a probarla aquí está chula la tarta tiene una presencia espectacular y lo mejor no es eso lo mejor es un sabor y no es que lo diga yo lo dice mi paladar que es muy caprichoso suave un sabor de rico equilibrado pues este delicia riquísimo salvemos expresión y hasta aquí el vídeo de la tarta fría de chocolate blanco si te ha gustado te invito a compartirlo y ya sabes te digo para arriba si todavía no lo has hecho te invito a suscribirte a lo me gusta y por supuesto activa la campanita muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo